Se va a estrenar la bioserie de Paco Stanley. Ah, sí, que lo comentamos en alguno de los videos, no me acuerdo. Ya habíamos dicho que... Creo que en un short, por ahí comentamos. Belinda iba a ser Paula Durante, que ayudadota le dieron a Paula Durante, que bárbara. Que aparte me parece súper fake cómo se ve, pero bueno. La peluquiu, o sea, está de tres varos. El Paco Stanley no se parece en lo más mínimo. Luis Petardo Méndez no se parece en lo más mínimo a Mayito. ¿Y Diego Boneta? El único... ¿Eh? Y Diego Boneta. Diego Boneta sí le da un aire al cuate este. Pero estás de acuerdo que también lo ayudaron bastante. Ah, sí, lo ayudaron muy cañón. Pero, ¿sabes qué me súper saca de onda? O sea, ahora ya le vamos a seguir la corriente a los gringos y vamos a poner a México en color sepia. Ah, güey. ¿Ya viste que todo está en sepia? Sí. O sea, como si fuera Hombre en Llamas, una de esas películas chafas, gringas. Pero lo que está horrible es el nombre. ¿Quién lo mató? O sea, ¿es en serio que así se llama la serie? Sí. Qué poca es más. Que, digo, habrá que verla, pero no es mala onda, pero sí se ve de tres varos. O sea, neta, se ve como calidad Video Home, los que salían en los 2000, así de... Sí, no se ve hecha muy profesionalmente, que digamos. No, bueno, es la productora, es la primera serie que produce la casa productora, vale, de la redundancia, de Luis Gerardo Méndez. Ah, pues con razón. Sí. Gente, es que hay que estudiar. Y conseguirse por lo menos unos buenos inversionistas, ¿no? Por lo menos, por seguirse por lo menos un iPhone 15, güey. Ya de perdida. Bueno, y hasta, hasta un Oppo de muy buena calidad. Un Oppo. Te funciona. Sí, sí. Se ve de tres varos. Sí. Bueno, insisto, eso es juzgando por el tráiler, a lo mejor. Claro. Ya, una vez que la veamos, digamos, no hombre, denle un Oscar a Belinda. No estaba tan mala. Bueno, un Ariel, y por cierto, ya dijo Paula Durante y Mario Bezares, que ambos van a demandar, que porque, este, dan a entender ahí que tuvieron una relación prohibida ellos dos. Y que tienen todo el derecho de demandar porque sí usan los nombres de ellos, ¿eh? Y que además usan los nombres tal cual. Ajá. O sea, no es como en la del Señor de los Cielos, o en el Cártel de los Sapos, que les cambian los nombres. No, no, no. Paola Durante es Paola Durante. Que le preguntaron, de hecho, por la serie, porque no está autorizada por la familia Stanley. Y Paul dijo, la verdad, o sea, le preguntaron si iba a demandar o hacer algo al respecto, y dijo, no lo hemos hablado con la familia, en estos momentos tengo cosas más importantes por las que preocuparme que por una serie. Pues sí. Y la verdad, ahí sí aplaudo a Paul Stanley. Mira, a fin de cuentas es, es una ficción. Música Gracias por ver el video.